En este video vamos a hacer el análisis de un relato según la lógica de los posibles narrativos. Vamos a aplicar el modelo que propone Claude Bremont para analizar el relato a un punto breve y sencillo, que es el de Hansel y Gretel. Una primera aclaración. El análisis en estos términos debe hacerse desde lo más amplio a lo más pequeño, de lo macro a lo micro. Es decir, primero hay que establecer en el relato en general cuáles son los grandes bloques de la acción. Hay relatos que se componen de un solo bloque. Todo el relato es un proceso de mejoramiento desagregado, o todo el relato es un proceso de degradación desagregado en una serie de otras secuencias. Y otros relatos, como este que vamos a ver ahora, se componen de varios bloques de mejoramiento y degradación. Lo primero es establecer esos bloques que nos permiten recorrer el relato desde el comienzo hasta el final. Para eso es importante seguir la trayectoria y la perspectiva, luego la vamos complementando con la de los otros, pero seguir el comienzo de la trayectoria y la perspectiva de algún personaje que recorra toda la historia, que esté presente en los relatos, si es que lo hay. Estos pueden ser los protagonistas. En el caso de Hansel y Gretel, se trata de justamente Hansel y Gretel como protagonistas. Una aclaración, por supuesto, este primer esquema que hacemos, una vez que analizamos más en detalle, tal vez pueda ir modificándose a lo largo de todo el proceso. Vamos entonces con el análisis de Hansel y Gretel. A primera vista parece haber siete grandes bloques narrativos en relación con estos personajes protagonistas. En el comienzo hay dos bloques bastante similares de degradación porque su madraste intenta abandonarlos. En el primero, ellos logran regresar y por lo tanto la degradación es evitada y en el segundo no logran regresar, entonces la degradación es finalmente producida. Esos son los dos primeros grandes bloques narrativos del cuento que después vamos a ir desagregando. Podemos ver ya desde acá cómo hacemos la anotación para este tipo de análisis. Es decir, graficamos la secuencia especificando las tres funciones. Vemos el primer bloque, degradación posible, proceso de degradación, degradación evitada. Abajo de cada una de las funciones de la secuencia, entre paréntesis, anotamos cuál es la acción a la que hacemos referencia. Es decir, cuál es la acción o el acontecimiento que cumple esa función en el relato. Vemos ahí en el primer bloque, la degradación posible tiene que ver con el acontecimiento de la posibilidad de ser abandonado. El proceso de degradación son las acciones a través de las cuales lo llevan para abandonar. Y finalmente una degradación evitada porque estos personajes logran regresar. Entonces, después de estos dos primeros bloques de degradación, hay un bloque de mejoramiento, porque cuando ellos están solos en el bosque necesitan comida y refugio. Eso abre una posibilidad, una búsqueda. Que concluye con el hallazgo de refugio y la comida. Es decir, el hallazgo de la camaña de dulce. Inmediatamente va a dar lugar a un proceso de degradación. Es el proceso, digamos, en el que se dan los acontecimientos por los cuales son atrapados por la bruja. Y luego tenemos otros dos bloques que también son similares. Son degradación, donde existe la posibilidad de que Hansel sea comido. Finalmente cuando se liberan, hay un mejoramiento. Es decir, hay una secuencia de mejoramiento de estos personajes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir analizando cada uno de estos bloques de la acción. Viendo cómo pueden desagregarse y especificarse. Vamos con el primero. Lo primero que hay que hacer es tomar en cuenta que acá hay otro personaje que interviene. Y por lo tanto, hay otra perspectiva. En este caso, la de la madrastra, en relación a nuestros héroes, es un personaje adversario. Y por lo tanto, lo que para Hansel y Gretel es una degradación, para la madrastra es un mejoramiento. Como ven, a través de las siglas de Versus, presentamos, tal como lo hace Bremont, esta forma de vincular las secuencias, esta forma de articulación de las secuencias, que él llama el enlace. Justamente nos permite articular secuencias entre distintos personajes, desde la perspectiva de distintos personajes del relato. Nuevamente pueden ver ahí, como debajo de cada una de las funciones, anotamos cuál es el acontecimiento que cumple esa función dentro de la secuencia. Ahora vamos a pensar entonces en cómo desagregar esta secuencia. Para eso es importante tener en cuenta cuáles son las acciones concretas y específicas a través de las cuales se desarrolla. En este caso, digamos, pensemos en el proceso de mejoramiento que desarrolla la madrastra. Hemos visto en Bremont, y tenemos ahí el resumen que hemos puesto en el práctico, para que vean cuáles son las secuencias de mejoramiento, que una de las posibilidades, digamos, en las que se puede desagregar el mejoramiento, tiene que ver con lo que Bremont llama la secuencia del daño. Es decir, fíjense que acá el proceso de mejoramiento se desarrolla, es decir, en un enclave a partir del cual se desarrolla una secuencia de daño a infligir. Y este tipo de secuencia, como pueden ver en el texto de Bremont, implica muchas veces por parte de los otros personajes un proceso protector, la que vemos en este caso en relación a Hansel y Gretel. Es decir, ese proceso protector se inicia como posibilidad cuando Hansel se entera que los van a abandonar en el bosque y de a un plan y recoge las piedras. El proceso protector, a lo largo del camino que los llevan en el bosque, él va lanzando las piedras y luego vuelve siguiendo ese camino. Fíjense que al final, cuando cierran las secuencias, cuando cierran, las funciones de cierre de cada una de estas cuatro secuencias inciden, ahí en realidad se trata del mismo hecho, el hecho de que los niños vuelvan a casa es el mejoramiento no obtenido de la madrastra, el daño no infligido de la madrastra, el tigro evitado de Hansel y Gretel, la degradación evitada de Hansel y Gretel. La representación gráfica que hacemos de este tipo de análisis en el relato, todo aquello que está horizontalmente al mismo nivel, porque es simultáneo, ocurre al mismo tiempo o es simplemente el mismo hecho. Cuando tenemos algo que está debajo, eso significa que ocurre después. Es decir, la verticalidad de este análisis representa el paso del tiempo. Pasemos entonces al segundo bloque. Como decíamos, el asimilar, en este caso el mejoramiento es obtenido, porque la madrastra logra abandonarlos, y la degradación es producida en el caso de Hansel y Gretel, que quedan perdidos en el bojo. Nuevamente, podemos desarrollarlo con... Es decir, podemos especificar esta forma de mejoramiento, por otro lado también esta forma de degradación, Hansel y Gretel, a partir de la secuencia del daño y la contrapartida de procesos protectores. Pero en este caso, ¿verdad? El daño es infligido y el proceso protector fracasa. El plan de Hansel, ¿verdad? Enrojar las migas se ve obstaculizado, ¿verdad? Por la acción de los pájaros que comen las migas, y por tanto pueden encontrar el camino de regreso. Pero el relato de que ellos quedan, ¿verdad? A la imperie, con hambre y con frío. Esto hace que busquen refugio. Acá tenemos entonces el tercer bloque importante de desarrollo. Hansel y Gretel buscan refugio y comida, y finalmente encuentran lo que para ellos puede ser el traíso, la cabaña de dulces. Esta secuencia no necesita desagregarse más. No hay más hechos ni elementos que hagan, digamos, necesario, que en este caso hablemos de algo más que de, simplemente estos términos tan generales, un proceso de mejoramiento. En los otros casos, como hemos venido viendo y en los que vamos a seguir viendo, sí hay que especificar que se trata de formas de mejoramiento o de degradación concreta, específicas. Pasemos entonces al bloque narrativo que sigue, que correspondería al cuarto. En este caso ya tenemos otro personaje en relación con los protagonistas. La bruja en relación con Hansel y Gretel. Nuevamente acá se da una relación parecida a la que se daba con la madrastra, lo que para unos es degradación, para la otra es un mejoramiento posible. En este caso vamos a representar, digamos, la secuencia de la que la bruja atapa a Hansel y Gretel. Y para ver cuál de las formas de mejoramiento es la que conviene aplicar para analizar la estructura de este cuento en particular, es importante tomar en consideración que la bruja logra atraparlos a través de un engaño. Eso nos lleva entonces a una de las formas de mejoramiento que nos propone Bremón es la de la celada, ¿sí? Ahí tenemos representada la forma de la celada. Es decir, la bruja busca atrapar víctimas, podemos suponer incluso tener una casa de dulces en el bosque para atrapar niños. Se encuentra con Hansel y Gretel y desarrolla una serie de estrategias para atraparlos, para hacerlos entrar en la casa y finalmente entra en la casa. Esto se corresponde entonces con una degradación, ¿verdad? Como lo veíamos, en el caso de Hansel y Gretel, que son atrapados. Las secuencias a través de las cuales se desarrolla la celada son, por un lado, primero, la secuencia del engaño. ¿Verdad? La bruja sale, simula a ser muy amable, Hansel y Gretel confían en ella y eso es lo que hace que ellos, ahora estamos en la perspectiva de ellos, ¿verdad? Por eso usamos ahí el versus, que implica enlace, cometan una falta. Un error va a ser aprovechado luego por la bruja. Entonces ahí tenemos tres secuencias claves, ¿verdad? Del proceso de la celada. El engaño, la falta y finalmente la ocasión aprovechada. Es decir, como ese engañador aprovecha la falta que han cometido sus adversarios y en este caso, ¿verdad? Los atrapa. Luego de esto tenemos, como decíamos, dos secuencias similares. Tienen que ver con el hecho de que existe la posibilidad de que la bruja coma a Hansel y que también terminan, en los dos casos, terminan sin comerlo a Hansel. Pero también tienen desarrollos diferentes. Comparando estas dos secuencias para poder ver cómo se desarrollaría la estructura de cada uno, podemos ver que mientras en el segundo caso, ¿verdad? en este segundo intento de la bruja de comer a Hansel, ella efectivamente llega a tomar la decisión de comerlo y hace toda una serie de acciones para cocinarlo y comerlo. El primer caso, en cambio, ni siquiera llega a ese punto. Es decir, no llega ni siquiera a decidir para comerlo y por lo tanto no realiza esas acciones. Recordemos que Rebemont decía que no necesariamente la secuencia tiene que tener tres funciones, sino que hay casos en los que se produce la posibilidad de que la trunco el desarrollo de esa posibilidad o no, simplemente no se desarrolla y por lo tanto tenemos una secuencia de dos funciones. Bueno, así podemos representar entonces el primer el primer intento de la bruja de comer a Hansel podemos representarlo como una secuencia de mejoramiento en la cual el proceso de mejoramiento no se desarrolla. Y por parte de Hansel entonces como contrapartida una degradación posible después también tiene una ausencia del proceso de degradación ni siquiera intenta comer. Pero de todos modos no es tan simple. Es decir, aquí sí tenemos una serie de elementos para ver cómo se desarrolla estos procesos de mejoramiento y de degradación. En el caso de Hansel podemos ver que desarrolla una estrategia a través de la cual engaña a la bruja y que a través de esta estrategia se protege. Entonces acá tenemos dos frecuencias que vamos a tener que integrar en esta estructura que son el proceso protector por parte de Hansel y el modo en el que se realiza ese proceso protector a través de un engaño y como un encabe del proceso protector. Bueno, acá tenemos el esquema. Por el lado de la bruja tenemos, digamos, una secuencia de daño que se abre porque también con la ausencia del proceso de daño ni siquiera llega al intento de comer. Por el lado de Hansel tenemos una degradación que justamente no se produce el proceso de degradación porque se da un proceso protector exitoso se realiza a través de un proceso de engaño. Noel simula estar muy flaco al tacto de la bruja y esta entonces decide no comer. La secuencia que sigue como decíamos esta sí la secuencia bloque digamos consta de tres funciones. Mejoramiento obtener el proceso de mejoramiento y un mejoramiento no obtenido porque la bruja no come a Hansel y Thor todavía la atrapa. Y en Hansel una degradación posible un proceso de degradación es interrumpido por Gret. O sea, acá tenemos otra novedad. Hay un tercer personaje que está participando de la acción y de ese personaje va a ser clave para el proceso que digamos lleve al fracaso de intento de la bruja de dañar a Hansel. Entonces fíjense cómo se acá tenemos otros elementos también. La bruja primero pide ayuda a Gretel y Gretel le dice que no puede ayudarlo. O sea, la bruja le pide que encienda el horno ya acá estamos en el proceso de mejoramiento de ella porque ya está iniciando las acciones para comerse a Hansel y la ayuda no es recibida. Aquí cuando se abre una secuencia importante de la perspectiva de Gretel es la que va a permitir desarrollar un proceso protector para Hansel que es la eliminación de ese adversario que en este caso es la bruja. Y ese proceso de eliminación del adversario como decíamos en este caso se lleva a cabo a través de una celada porque acá nuevamente el engaño es la clave. Es decir, Gretel desarrolla un engaño le hace creer que no puede prender el horno y por este engaño la bruja comete una falta que es la de asomarse al horno sin introducirse en él y así puede Gretel aprovechar la ocasión y cerrarla. Entonces tenemos ahí al final como toda una de las grandes secuencias que se abre la primera del mejoramiento de la bruja la del tigre evitado de Hansel la del adversario eliminar de Gretel y la ocasión aprovechada todos se cierran en el mismo lugar con el mismo acontecimiento que es la bruja atrapada y la liberación de los niños. El relato cierra con un nuevo bloque que nos indica que Hansel y Gretel vuelven a casa. En este caso tampoco es necesario desarrollarlo más porque son muy pocos los elementos que se nos dan para eso simplemente lo presentamos como un proceso de mejoramiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.